Atención porque aquí están los primeros signos del Zodíaco, para que estén muy pendientes con Olímpica Estéreo, me pone de todo. Se preparan Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. A esta hora con Miguel Salazar, el horóscopo semanal y por supuesto los números olímpicas recomendados. Aries, más último, Aries, Olímpica 96.1 Nativos del signo Aries, prepárate porque esta semana avanzas en situaciones que has venido aplazando. De pronto estás dejando para después en el tiempo y se van quedando muchas situaciones por resolver. Pero esta semana es de proyecciones de avance, hay dos números recomendados, el 6.85 y el 4.11. 6.85 y el 4.11 recomendados para los nativos de Aries. Ya son las 9.34 minutos, 9.34, aquí estamos a través de Olímpica Estéreo, la emisora que te pone de todo. Olímpica 96.1 Esta semana es de corregir situaciones de carácter emocional. De pronto la semana anterior se presentaron algunas diferencias, dificultades, estrés, tensión a nivel emocional. Esta semana solucionas estos inconvenientes y debes darle prioridad también a lo relacionado con el área emocional y con tu pareja. Hay dos números recomendados que vas a tener en cuenta. El 2.01, apúntalo por aquí muy bien, 2.01 y el 9.16, 2.01 y el 9.16. De las 9.35 minutos, yo escucho olímpica armenia arroba hotmail.com en nuestro Facebook, 9.35 y quizámos geminianos del zodiaco. Esta semana muy atentos al área de la salud, uno va dejando para después, va aplazando tratamientos y este es el momento para retomar y corregir el área de la salud. Los medicamentos pueden surtir un mejor efecto, los tratamientos que tengas pendientes y que has venido aplazando, pues es un buen momento para retomar y para dar prioridad. Papel y lápiz en mano porque hay números recomendados. El 3.25, 3.25 y el 5.29. 3.25 y el 5.29. A esta hora, mi querés al azar, nuestro numerólogo a través de Olímpica Stereo con el horóscopo semanal y números olímpicas recomendados. Ahí están Cáncer, Leo y Virgo. Ahí estamos en Olímpica, la emisora que me pone de todo. Cáncer, número 23, la emisora de Olímpica, 96.1. Nativos de signo Cáncer, esta es la semana de la confianza, es la semana de actuar con seguridad, con firmeza, con tranquilidad, porque hay un camino que empieza a mostrar un panorama muy alentador en tu vida, retoma las riendas en situaciones que estabas viviendo. Hay dos números que están recomendados y que aparecen sobre el tintero y que vas a aprovecharlos al máximo. Son el 3.54 y el 9.15, 3.54 y el 9.15. Las 9.36 minutos, 9.36. Yo escucho Olímpica y a esta hora, atención, horóscopo semanal. Y por supuesto, nuestros números olímpicas recomendados. Leo, julio 23, agosto 22. Olímpica 96.1. Prepárate para los viajes, prepárate para recibir noticias de personas de tierras lejanas, posiblemente familiares y una oportunidad de salida que debes aprovechar. Estás en buen momento para hacer los dos números recomendados, el 008 y el 789, el 008 y el 789. Las 9.37 minutos, a esta hora, a través de Olímpica Estéreo. Míger, se las da a nuestro numerólogo y culminamos con lo nacido por el signo de Virgo. Virgo, agosto 23, ascensión 22. Virgo, Olímpica 96.1. Antiguo del signo Virgo es un buen momento para hacer caso omiso a los chismes, a los comentarios, a las corporaciones, a las quejas también. Y los lamentos que pueden estar generando una estela de energía negativa a tu alrededor. Hay dos números recomendados para tener muy en cuenta. Son el 032. 032. Apúntalo por allí muy bien. 032. Y te vas a apuntar también el 659. 659 como número recomendado. Y a esta hora es momento de presentarles la segunda tanda de nuestro horóscopo semanal. Además de números olímpicos recomendados. Atención con Libra, con Escorpión, con Sagitario, con Capricornio, Acuario y Piscis en esta noche olímpica. Nativos del signo Libra, esta carta representa una evolución, un avance, una superación y un logro también. Hay dos números recomendados para ti en la presente semana. Estoy hablando del 279, 279 que puedes jugar y el 571, 279 y el 571. Las 10 de la noche con 33 minutos. A esta hora Miguel Salazar, nuestro numerólogo. A esta hora con Olímpica Estéreo y por supuesto los números olímpica recomendados. Escorpión, octubre 23 a noviembre 21. Olímpica 96.1. Con esta carta nos enfocamos en las situaciones de las cuales necesitamos liberarnos. Hay sobrecarga de responsabilidades y sobrecarga de situaciones y eventos que no te corresponden. Tal vez has decidido ir acumulando o exagerando un poco en la carga que debe llevar a Libiana, un poco lo que estás trasteando sobre tus hombros. Dos números recomendados. El 422 y el 389. 422 y el 389. Las 10 con 34 minutos. Atención con su horóscopo a través de Olímpica Estéreo y Números Olímpica. Recomendados con Miguel Salazar. Sagitarianos, atención. Sagitario, noviembre 22 a diciembre 22. Sagitario. Olímpica 96.1. Hay muchas situaciones que te han hecho perder un poco la fe y la confianza en tu trabajo, en lo que haces y en lo que emprendes. Si este es el momento en el cual retomas o recobras esa fe y esa seguridad en aquello que tanto anhelas obtener en tu vida, prepárate para el cambio porque es una evolución totalmente positiva. Hay dos números recomendados. El 501 y el 392. Miguel Salazar, el numerólogo de Olímpica Estéreo. Las 10 con 35 minutos. Aquí estamos con el horóscopo y números olímpicas recomendados con Olímpica Estéreo. Capricornio. Diciembre 23 a enero 19. Capricornio. Olímpica 96.1. Los seres humanos manejamos muchísimos apegos, no solamente en la parte material, sino también en cuanto a la parte afectiva. Si esa relación terminó era necesario para tu vida, entonces fíjate muy bien en que es un paso necesario que te va a permitir fortalecerte en ese aspecto en cuanto a la parte emocional, aprende de las equivocaciones y de los errores del pasado. Dos números recomendados. El 516 y el 382. 516 y el 382. Solo restan Acuario y Pisces. Muchísima atención. A las 10 con 35 minutos. A estado de las sintonizas Olímpica Estéreo. Acuario. Enero 20 a febrero de 19. Acuario. Olímpica 96.1. La espera ha sido larga y el camino ha sido difícil, pero esa espera merece una recompensa y esta semana la puede llamar como la semana de reconocimiento o la semana de recompensas. Aprovecha esta buena temporada que se presenta para tu vida. Acuario. 7.75 y el 2.81. 7.75 y el 2.81. Un saludo para todos a sus amigos que están hasta ahora a través de redes sociales. Las 10 con 36 minutos. A esta hora en vivo a través de Olímpica Estéreo con la segunda parte de Loróscopo. Pisces. Repel 20 a marzo 20. Olímpica 96.1. Nativos del signo Pisces, aléjate del bullicio, gánate un espacio en la comodidad del silencio, de la meditación personal y vas a empezar a encontrar esas respuestas que tanto estás esperando. Están en tu interior. Empieza a descubrir las dos números recomendados para Pisces. El 6.70 y el 8.14. 6.70 y el 8.14 para los nativos de Pisces. Y con Pisces cerramos Don Andrés nuestro horóscopo para la presente semana aquí en Olímpica Estéreo.